hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal josue z5 hoy hablaremos sobre el juego de transformers el último caballero donde está el juego donde está el trailer del juego porque no sabemos nada del trailer ustedes saben que soy muy fan de los videojuegos y más si son de transformers pero algo preocupante es donde está el juego de transformers el último caballero esto me preocupa la verdad el último juego de transformers rise of the dark spark el trailer del dicho juego salió en junio del 2014 junio 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 no entiendo por qué ya estando en el mes de julio no nos han dado pero ni una imagen del juego esto me preocupa pero creo que incluso el juego ya existe de transformers el último caballero ustedes dirán como que ya existe donde está pues mira mis sospechas es que un juego actualmente multijugador masivo un juego exclusivo de china llamado transformers online si transformers online es un juego pues que contiene personajes de la serie a generación 1 y también de las películas de michelle vey les dejaré unas imágenes para que observen el videojuego y sus personajes no he de descarga ni un juego mirar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Como pudieron ver ese es el juego Transformers Online Personalmente el juego me gusta mucho Aunque aún no se puede jugar debido a que solo los chinos pueden hacerlo Pero creo que esto es lo más cercano al juego de Transformers El Último Caballero Y bueno gente ese fue todo el video Este video fue más informativo Denle like si quieren que les traiga noticias sobre este juego y gameplay exclusivo del chico Moxhack57 Les dejaré el canal de ese chico en la descripción para que vean sus videos del Transformers Online Que pasen un buen día Tarde O noche